Salve, pues vamos a darle con este video, pues, video para que los principiantes no parezcan principiantes de esta manera tienen que tocar la guitarra para que la gente crea que no son principiantes hay que disimularlas, espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Este video, pues, les puse un video en cuanto a esto, la semana pasada, si no mal, este, recuerdo a veces me confundo con las fechas porque muchos videos tengo amigos programados ahí para que se vayan subiendo pero creo que subí hace la semana pasada, ¿no? Ok, aquí te explico diferentes cosas, una cosa, otra cosa, otra, 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 otra no nada más puros adornos, no nada más puras pasadas, te voy a explicar varias cosas que hay que tocar que hay que hacer para que no parezcas principiante, ¿no? Ok, vamos a darle, mucha gente cuando está tocando lo que es la guitarra, cuando son principiantes suelen tocar de una manera muy exactita quieren hacer las cosas como se los dijo el de los tutoriales, como se los dijo yo en los tutoriales, ¿no? Ok, pero sí, como se los dijo tal persona de que lo quieren hacer exactamente así se deben de sacar de la mente, tocar las cosas exactamente como te lo dicen Ok, está mal, está mal Yo hago tutoriales, es cierto, porque vas a decir tú solito, te estás echando en la sala arriba Ok, no, en cierta parte no, yo nada más hago los tutoriales de guitarra y así, más recuerden es muy importante empezar a adaptar tu propio estilo, aunque seas principalmente poco a poquito irte moviendo, ir agarrando, ir adquiriendo un estilo propio, ok para que poco a poquito vaya este, pues suena todo de una manera bien, ¿no? Ok, vamos a darle con esto, primeramente te voy a explicar mucha gente siempre quiere tocar los acuerdos de la manera que son como lo clásico lo básico, no toques así Ok, no toques así, no toques de la manera clásica, no toques de la manera básica por ejemplo, quiero tocar la de... si tu amor no vuelve Fíjate la diferencia, ¿eh? Por tu amor, has hecho cosas que jamás hayas por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Y ya no fumas, y no bebes en reuniones, porque él te lo pidió Empecé con un doy natural, pero chécate tocar así da Por tu amor, has hecho cosas que jamás hayas por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Y ya no fumas, y no bebes en reuniones, porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mirar Nadie va a romper mi corazón Checaste la diferencia, no toqué el acorde del do normal, el típico, el que sabe todo el mundo No, toqué un do con una variación, y chécate la diferencia A tocar así Escúchale esa variación ¿Ok? Acá voy con esto, no toques todo de la manera exactita Métele variaciones ¿Qué pasa con la canción de Fuentes de Ortiz? Si la canción Fuentes de Ortiz la hayan grabado en un acorde de fa normal No oiga sonar tan curada como es que suena pues ahorita, ¿no? Por ejemplo, Fuentes de Ortiz toca la normal Oye cómo suena A lo mejor ni siquiera ni sabes ni qué es la canción Pero estoy tocando los acordes que son Pero no estoy tocando la variación que mete en esa canción Chécate la variación, lo toco con la variación para que puedas ver Oye Checaste la variación, checaste que no suena la canción como que básica No, ¿por qué? Porque le metieron una variación Ok Lógicamente No vas a estar tocando Todas las canciones pues con variaciones No vas a estar siempre así Y también son cierreñas También hay variaciones en los cierreños, ¿no? Ok, bueno, te explico Es ese punto, ¿no? Intenta meter sus Meter este mag Meter cosas distintas para que la canción pues suene Suene bien, ¿no? Otra cosa, por ejemplo Vas a acabar una canción Acabas así, mira Y ahí está Eso es lo básico Te va a dar una canción así Ok, ya puedes acabar también así, mira Oye Ok Sencillo Una cuerda del do que es este Simplemente recorriendo, meñique un traste para abajo Y checaste la diferencia como suena En vez de tocar así y acabar como todo el mundo acaba las canciones Acaba la kira Y da una pequeña variación Checaste como suena Ok, en vez de acabar como que Los que puedes acabar así Los que puedes acabar así Y suena diferente Suena diferente Ok O Suena bien Ok, simplemente lo que hice nada más recorriendo el dedo Un traste lo bajé Y checaste como sonó Y suena bastante bien Otra cosa importante también por ahí Siempre Son principiantes No sé, como que lo pueden tocar con la púa Entonces quieren tocar música cierreña así O la verdad, no el cano Yo no soy aquel que te dio rosas Pero me di mi corazón Lleva a Dios La forma en que te trataba Y no superé Y la canción se acaba Y con tu instante Te la paso Cuando no hay púa Pues ni hablar Tocas Desafanas la bronca, ¿no? Pero La púa La púa te va a hacer siempre Que toques de una manera más rápida Más ágil ¿Por qué? Porque con música cierreña Música norteña Música así No puedes estar así Es música de mucho, mucho adorno Muchas variaciones, etcétera Así Es una música ranchera así 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 Puedes tocar algo ranchero Acá entranos Poder presumir Mis amigos Les conté Así 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 Ok Aquí te voy a explicar lo otro Mucha gente nada más quiere tocar Con pura primera, segunda y tercera Miren el tutorial Lo explico a una persona que no sabe tocar bien la guitarra Y te lo explica todo nada más Con pura primera, segunda y tercera Chécate cómo pasas De algo tan simple A esto que voy a tocar Mucha gente toca así el principiante ¿Para qué? Porque entre menos acordes Mire Es mejor Y entre menos acordes tocas Más principiante te ves ¿Por qué? Porque se mire que no quieres meter No quieres batallar Usando más este acorde ¿No? Voy a tomar como ejemplo Simplemente esta misma canción Chécate la diferencia De forma simple Esta canción Voy a grabar mi púa Porque yo estoy más acostumbrado A ver con púa Pero chécate Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos Me olvidé Y me bastaron De tequila Todo pura primera, segunda y tercera de do La canción salió Sí salió Pero me quedé más tiempo en do Cuando yo puedo hacer movimientos Y querer acordes menores Y la canción se adorna más Chécate Ahorita nada más toque puro do, fa y sol Pero lo voy a meter en menores Para que te puedas ver Y también por ahí si puedo Le meto un mayorcito Para que suene bien Chécate la diferencia Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Mira Que pa' probarles de tus besos Me olvidé Y me bastaron Con los veranos De tequila ¿Viste la transición que hice? Y que bien suena ¿Por qué? Porque no me estoy basando Nada más en pura primera, segunda y tercera No Los estoy tomando en cuenta Porque sé que se ocupan más Mira Mira, cada uno de los pesados Este Es que ya me hice quinta y buena Bastante noche, sinceramente ¿Ok? Y pues Bueno Continúo con esto Está muy sencillo lo que es Este Este video A ver si Deja de hacer una pausa por aquí Te vas a ir para sonarme Es que iba a ser una noche aquí en Tijuana Y ando medio malillo Pero bueno Este Voy a sonarme y ahorita continúo con este video Continuamos con este video Ok ¿Qué otra cosa más le puedes meter a las canciones? No se brinquen de un acorde a otro No se brinquen de que Saben que de aquí me brinco pa' acá Si ocupo tocar un do Y luego sol Se brincan así Tuk, 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 tuk No Métele por ahí una Una escalita Aunque sea chiquitita Pero métele algo Que no suene tan básico Ok Por ejemplo Aquí era Algo bien básico Ok Ok Do Para acá el sol Ok Medio Traste tres Quinta cuerda Índice Traste dos Quinta cuerda Quinta cuerda En el aire Y acabas con medio Traste tres Sexta cuerda Ok Para acá De regreso al do El dedo medio Queda acomodado En el traste tres En la sexta cuerda Toca Sexta cuerda Quinta cuerda En el aire Índice Traste dos Quinta cuerda Y acabas con medio Traste tres Quinta cuerda Sencillito Y ahí tiene algo extra Para meterle a las canciones Así de fácil No está nada complicado Pero le pueden dejar aquí En los comentarios Con gusto Puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Básicamente sería pues todo A ver si les hago otra parte Más de este video A ver si les hago más Para que vayan aprendiendo más lucas de guitarra Por la parte eso ha sido todo Yo me despido De que nada hemos hecho Y un gran saludos Gracias